Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Rubén Izquierdo y esto es Izquierdron. Pues hoy cambiamos de destino. ¡Bienvenidos a Zadar! Ahora mismo nos encontramos en la puerta de entrada a la ciudad antigua de Zadar, una puerta llamada Terra Certa o también se puede llamar Terra Zara, como el gallego. Era la puerta defensiva de la antigua ciudad de Zadar. ¡Vamos para adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mola mucho Zadar! Una de las cosas que me está sorprendiendo, que se aprecia bastante bien el vídeo, es el brillo del suelo. Simplemente del desgaste y del paso de la gente se podría hasta patinar como sobre hielo. Y ahora mismo nos encontramos sobre los antiguos restos romanos en la ciudad de Zadar. Frente a la antigua iglesia que veis aquí detrás de mí, que es la iglesia de St. Donatus. La verdad que la ciudad me está encantando. Algo que se me olvidaba. De aquí es Lukita Modric. Como podéis ver, aquí tienen muy bien expuestos y todo muy bien colocado, pues todas las antigüedades de la época romana. La verdad que la ciudad, acabamos de llegar, llevamos poco más de un cuarto de hora y está siendo una auténtica pasada. ¡Me encanta Zadar! Ahora mismo nos encontramos en la Catedral de Santa Anastasia de Zadar. Es la iglesia de la Catedral de la ciudad de Zadar y es la más grande de la región de Maldera. Perdóname al decirlo del nombre, pero la región de Zadar no es fácil. Fue construida en los siglos XII y XIII con estilo románico tardío y gótico. La verdad que es una auténtica pasada que vamos a entrar dentro a conocerla. La verdad que es una auténtica pasada que vamos a entrar dentro a conocerla. Zadar se nota ya que aquí se incrementa el turismo, a diferencia de la ciudad de Zadret, que aunque sea la capital, sí que recoge menos turismo que estas ciudades de la costa. Por su historia, por estar donde están, las playas y etc. Pero bueno, la verdad que está siendo muy muy chulo, es un casco antiguo, chiquitito, pero que la verdad que hasta ahora, espectacular. Vamos a intentar subir a la torre, que nos ha parecido ver gente, porque seguro que de dejarnos subir, pues habrá allí unas vistas espectaculares de lo que es toda la ciudad. Más que nada porque tiene una altura interesante. Yo veo arriba gente, así que creo que vamos a poder subir. ¡Gracias! Bueno, después de una subida importante, que nos hemos pegado una paliza a andar, hemos subido justo como estábamos contando. Hemos subido a la torre, unas vistas acojonantes de toda la ciudad. La verdad que merece mucho la pena. Te cobran 15 cunas, que al cambio serán unos 2 euros, 2 euros de poco si llegan. Y la verdad que es una auténtica pasada. La verdad que Zadar es espectacular, me está encantando. Fijaros que vistas desde aquí arriba, pero que se dice toda la ciudad. Es un sitio espectacular, que madre mía, que solo faltaría verlo así de bien a vista de dron. Impresionante, la ciudad de Zadar promete para todos. Ahora solo falta bajar para seguir en la ciudad. Ha sido una pasada. He subido con esos dos chicos que van por ahí y he bajado con ellos. Y la verdad que ha molado un montón, porque hay muchos tramos tanto para subir como para bajar, que solo cabe una persona. Entonces tienes que ir avisando antes de bajar o subir, de si viene alguien o no. Porque dos personas, imposible. Pero vamos, ni de coña. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza del Pueblo. La antigua plaza de Zadar. Es como si fuese el ayuntamiento de cualquier pueblecito normal, pero de la época. Si veis donde está toda esta gente sentada, veis que debajo hay como una especie de cristal, que no me voy a arrimar porque al final no se ve prácticamente nada. Pero debajo estarían también todos los restos. Creo que algo se está empezando a ver, pero si me muevo no os vais a poder hacer a la idea del sitio. Gracias. 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 Ya lo hemos pillado cerrado, pero la verdad que pilla muy chulo por lo menos poderlo enseñar. Así, si alguno venís a la ciudad de Zadar a mejor hora que nosotros, os podréis dar un paseo por estos mercados, que la verdad que son muy típicos croatas y merece la pena siempre pasar a verlos. Y de nuevo, tenemos en la ciudad de ZodORT. Nosotros estuvimos en uno de nosotros. Tenemos uno muy parecido, en las ciudades azar, Mercado Dolac, aquí es un poco más poco, pero siguen llevando un poco el mismo gusto, el tema de las sombrillas etcétera. Así que imaginamos que será algo muy típico, de aquí desde la ciudad de Croacia, hacer los mercados con este estilo de sombrillas que le da un toque. muy característico a cualquier mercadito. La verdad es que la ciudad es apasionante. Hemos recorrido ya casi todo el cajón antiguo y nos queda muy poquito. Bueno, hemos hecho hambre para prepararnos e irnos a comer ahora algún plato típico de la ciudad. Así que vamos a terminar el último trocito que nos queda y continuamos. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que te ponen un cartel público por la gente que ha fallecido. La verdad es que se te puedo hacer de punda, pero es todo así. La verdad es que me ha dado un poco de mal rollo esto de ver ahí las escuelas ahí y ver ahí a los ancianos ahí en las fotos muertas. Pero la gente me saluda pero no se da cuenta que la cámara me está enfocando a mí. No hay, yo sé. Son cosas de directo del youtuber. La verdad es que me está sorprendiendo porque desconocía que había tantas puertas de entrada a la muralla. En otros blogs y vídeos, etcétera, no había visto yo tanta entrada y de verdad que me he visto bastantes antes de venir aquí. Así que bueno, pues otro bueno descubrimiento porque al final también se te gusta encontrar cosas que otros no han visto. Pues nada, nos vamos a pegar un atracón de comida en un restaurante que se llama Buenotratoria. Son de aquí de la zona croatas que bueno, la verdad que dando un paseo y etcétera íbamos fijándoles en todos los restaurantes y era de los que mejor pintaba. Hemos visto cómo comía la gente y la verdad que calidad-precio está bastante bien. Esto ronda unos 50 euros. Como veréis, 50 euros para dos personas. Viene marisco, viene mejillones, viene pescado, viene carne y comes un poquito de todo. Una pasada. Cuando comamos os digo qué tal. Bueno, maravilloso sitio. Buenotratoria. Es un sitio espectacular para venir a comer. Y me he bebido dos pintas. Como siempre, medio litro porque aquí todas las pintas que te pones son en medio litro. Y me he comido la parrillada esta de mariscos, verduras, pescados y etcétera. Que llevaba de todo. Calamar, pescados, mejillones, verduras, pimientos, calcín, etcétera. Riquísimo. Creo que eran unas, al cambio, unos 50 y poco euros. Es decir, 25 euros más o menos por persona. Llevaba ya hasta cigalas, mejillones. Es decir, muy barato. La verdad que, la verdad que, muy bien. Para todos los que vengáis aquí, Buenotratoria es un sitio muy recomendable. Una de las cosas que tenía más ganas de ver era dónde nos encontramos ahora. En el órgano de mar que lo produce las mismas olas del mar. Se introducen por la parte del suelo y cada una, pues, hace una nota musical. Me voy a callar para que podáis escuchar esta excelente melodía. Y el mismísimo Betoven sería capaz de quitar esto. Todo un espectáculo. Nos queda esperar el atardecer. Dicen que los atardeceres más bonitos que se pueden ver en cualquier parte del mundo se encuentran aquí. Entonces, nos quedan más o menos 3, 4 horas. Vamos a ir a dar una vuelta incluso. Pero, vamos. De aquí no nos vamos sin ver este fantástico espectáculo natural. Ahora mismo nos encontramos en el Saludo al Sol. Un gigantesco círculo de 22 metros de diámetro en el que las placas solares que veis aquí, de color azul, absorben toda la energía solar. La energía solar que absorben estos paneles durante el día nos dan un maravilloso espectáculo durante la noche. Solo nos quedan esperar unas horas y lo vamos a flipar. Una de las maravillas que nos brinda todo esto es que la gente se puede bañar. Aquí te puedes traer tu traje de baño, pegarte un baño en estas aguas maravillosas y luego por estas escaleritas subirías para pegarte aquí. Un chapuzón estupendo. Nosotros, por desgracia, no vamos. Pero este señor de aquí, como podéis ver, está relajado disfrutando de su mejor baño. Allí, que no lo hemos querido sacar porque cualquiera se confundiría que estamos sacando a chicas en bañador, hay unas chavalas que también se han venido a bañarse que están con su bañador tan a gusto. Pues ya se ve bastante bonito. Bueno, pues seis y media de la tarde estamos ahora mismo en el órgano de Fadar y esperando ya que queda poquito para la puesta de sol que ya veis que ya está bajando. se meterá detrás de aquellas montañas que será cuando se produzca un poco el famoso atardecer espectacular. Mirad cómo está esto de gente que está hasta el culo de banda. Es un órgano porque la gente está muy organizada y como podéis ver el sitio es súper bonito. Todo pinta espectacular. Un montón de gente ya esperando el momento y luego ya sabéis a disfrutar de el festival de luces que como veis ya también la gente se va preparando. Esto se habrá cargado las pilas de energía solar y nos dará un festín de luces por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!